¿Qué es lo que estáis pensando? ¿Estáis pensando ya está aquí Luisón? No es muy difícil pensar eso, pero en realidad no soy Luisón. En realidad soy un robot que viene del futuro porque en el futuro la humanidad está en peligro. Las máquinas se apoderarán del control absoluto de todo y el hombre podría desaparecer. Por eso, el día en que comenzó todo, que es hoy, tras un viaje en el tiempo, yo que soy un robot no Luisón, he viajado en el tiempo hasta ahora para tratar de vencer a la máquina. Porque tal día como hoy, en el pasado, en mi pasado, no en vuestro pasado, porque en vuestro pasado el día de hoy es el presente, o sea, en vuestro presente el día de hoy es el presente, pero para mí es el pasado. Entonces he venido al pasado, que es vuestro presente, para tratar de que no ocurra lo que ocurrió en mi pasado, que a vosotros no os ha ocurrido porque es vuestro presente. Claro, o sea, estáis pensando, pero ¿qué dice Luisón? Que no soy Luisón, que soy un robot que, bueno, que tengo la apariencia de Luisón para ganarle a la máquina sin que se dé cuenta de que no soy un robot que han mandado del futuro porque en el futuro los robots se adueñarán del control absoluto y el hombre, pues bueno, quedará, bueno, quedará dominado totalmente por las máquinas. Bueno, voy a quitar las gafas de Sol, que aunque yo sea un robot, soy un robot con las mismas diostrías que Luisón, así que, claro, me han hecho a su imagen y semejanza. Bueno, pues nada, que vamos a ver qué ocurre hoy en el duelo contra la máquina. Bueno, amigos, hoy, a ver qué decís por aquí, Luisón Schwarzenegger, Luisonator, me ha gustado eso de Luisonator que me acaban de decir por ahí. Hola, soy nuevo seguidor, me saludarían, me llamo Lautaro. ¿Qué va, Lautaro? No te saludo, lo siento. Eso ya es cuando a partir de que uno lleva siendo suscriptor varios meses ya se le saluda. Bueno, que sí, te saludo. Claro que sí, hombre, claro que sí. Un abrazo y además gracias por hacerte suscriptor. Bueno, bueno, bueno. Sky Netson, saludos desde MX Maestro, ah, desde México, a López984. Hombre, a López984 que siempre está por ahí apoyando, apoyando en Twitter. Ya sabéis, hashtag ChesteV, la cuestión es ¿Cómo puede el robot que viene del futuro salvar a la humanidad? Hoy tenemos un monotemático, ¿eh? Hoy tenemos en Twitter un monotemático sobre la máquina, sobre cómo salvar a la humanidad, por qué Luisón robot viene del futuro, en fin, todo lo que se os ocurra respecto a eso, hashtag ChesteV, que vamos a regalar unas cuantas suscripciones diamante, ¿vale? Saludos para Oxford. Bueno, os voy a contar algunas cosas. Tengo ahora mismo la computadora en nivel 7. Sabéis que este es el segundo duelo que realizo contra la máquina. De hecho, bueno, la anterior fue la semana pasada. Bueno, yo no, sino mi otra. Voy a hablar de mí como soy el robot, pero ya voy a empezar a hablar como si fuera yo para engañar a la máquina. Y si no, porque si no, me voy a liar muchísimo. Bueno, que lo que os estaba diciendo. Que la semana pasada jugué. Le gané más o menos bien en los niveles más flojos. Llegué al 7. No conseguí una mala partida y estaba apretando en el final. Ya era la última partida. Voy a poner excusas. No me gusta, pero voy a poner excusas. Ya estaba cansado después de tantas horas de juego. Y, guau, fallé en el final y consiguió tablas. O sea, que hoy hay que seguir. Habría que seguir desde el nivel 7, pero a mí me parece que lo vamos a bajar al nivel 6. Y diré, oh, Luisón, estás bajando el nivel. No, hombre, porque el nivel 7 es donde me hizo pupa o donde hubo ahí una lucha feroz. Tengo que calentar motores para enfrentarme en el nivel 7. Así que la primera la voy a jugar en el nivel 6. Claro, como ahora pierda, ¿qué pasa? Bueno, esperemos que no pierda, porque si no, la humanidad corre peligro. Bueno, vamos todos a Twitter con el hashtag TestTV. Bueno, 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 bueno. Oye, estas gafas, las de Sol de antes de Luisonator, me parece que estaban más limpias que estas, o por lo menos al cogerla... Ahora, oh, estáis ahí, ¿no? Había visto. Hola, ¿qué tal? Por cierto que tengo aquí incluso una nariz de payaso para darle miedo a la máquina. Hagan sus capturas de pantalla ahora. Pues bueno, pues eso, para darle miedo y por si le sacrifico. No creo que le vaya a sacrificar a la máquina, pero bueno. En fin, que nada, que te haces caqui tanto. Dice, buenas tardes a la buena gente. Y a la mala también, Bolondro, hombre. Bolondro, a la mala no. A la mala no. Venga, va, también a la mala. Venga, va, también a la mala. Bueno, que estamos en el nivel 6, que vamos a empezar, que voy a estar explicando cositas y que vamos a jugar ya. Que seguro que queréis que empecemos ya. Así que vamos allá. Bueno, yo hago mi primera jugada y empezamos. ¿Estáis? Venga, vamos a jugar E4. Oh, defensa siciliana. Yo debería quizá haber jugado D4. Para el nivel 7 voy a jugar D4. Porque quiero una partida, o una inglesa, porque quiero una partida más posicionada. Aquí esto no debería haber hecho esto. Si lo juego una siciliana cerrada. Para no entrar ahí en líneas muy tácticas. Voy a jugar caballo C3 a ver qué me hace. Me juega teórico. Vale. Vale, vale, vale. ¿Qué hacemos ahora? Caballo F3 es una posibilidad. G3 es la normal. Venga, vamos a jugar en plan siciliana cerrada. Bueno, me juega teórico. Aquí lo que hacemos es un fianchetto. El blanco hace D3. Y aquí es donde viene. Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar? A mí me gusta jugar con F4 y con caballo F3. Le voy a jugar H3, que es una jugadita que a veces está bien para evitar que me venga un alfil G4 muy rápido. Y a ese caballo de 4, la verdad es que yo me voy a enrocar. Me voy a enrocar. Y voy a jugar G4 enseguida. Fijaros, esta es una posición muy típica de la defensa siciliana cerrada. Donde las blancas suelen atacar por el flanco de rey. Por eso yo hago aquí G4 y las negras por el flanco de dama. ¿Cuál es el motivo por el que esto es así? No vale con aprender las cosas de memoria. Bueno, pues en realidad esto es así porque yo tengo la ventaja de espacio en el flanco de rey. Entonces es lógico que yo quiera jugar en ese sector. No sé si hacer F5 ya, que es una posibilidad. Voy a jugar F5. En definitiva el blanco tiene que jugar por el flanco de rey. Mira, bueno, es 6. Cierto que esa era una de las respuestas más molestas en esta posición que me podían hacer. A ver, y estoy por jugar al fil G5. Ah, no, al fil G5 me cuelgo una pieza. Fijaros, al fil G5 me hace caballo por F3 jaque. Y ese es el caballo que defiende el al fil. Bueno, pues entonces ya no me ha gustado mucho como estamos aquí por ese temilla, ¿no? Que no me gusta. Creo que voy a jugar caballo E2 y si quiere comerme un peón y quedarse ahí con la estructura rara, pues que lo haga, ¿no? No sé cómo lo veis. Me voy a quedar con la casilla de 5. O sea, caballo E2, por ejemplo, me cambian E2. Caballo por, dama por E2, G por F5. Pongamos G por F5 y a peón por, pues no sé si caballo E5 o algo así. No sé si es buena idea, no sé si es buena idea, pero mirad, juego esto y a ver qué ocurre. Bueno, y aquí, claro, aquí la cuestión es si capturamos ya en D4. Esa es una de las claves en esta posición. Si capturo en D4 ya, abriendo la columna F, de hecho. Y la pregunta también, si capturo en D4, ¿con cuál? Porque por una parte, mi caballo de F3 me sirve para jugar en el flanco de rey. Y, bueno, con el caballo de E2 también puedo jugar en el flanco de rey. O sea, quizá no está mal. Tengo muchas dudas, ¿eh? De qué es lo mejor aquí. Tengo muchas dudas, amigos. Creo que voy a comer con el de F para llevar el otro por F4 hacia D5 ahora después. Quizá esa pueda ser una idea interesante. Voy a comer con este, ahí. Y... De este modo, mi caballo de E2 puede dirigirse por F4 a D5. Pero claro, ahora hay que pensar también de nuevo. Y esta es otra de las cuestiones interesantes. ¿Con qué como en F5? No lo sé. Voy a comer con esta. A ver qué pasa. Voy a comer con eso. No me parece que esté mal. G por F5. Bueno, ya puedo comer sencillamente G por F5, ¿no? No es tampoco la gran jugada. Está el de B7 por ahí suelto. No sé si eso es tan importante. En realidad... No sé si eso es tan importante. Pero yo creo que debería comer en F5, ¿no? Porque dar la posibilidad de que me coman en G4... Bueno, es interesante G5. De hecho, no voy a hacer G5 porque me molesta F6. Pero es interesante G5 y reservarme... Y a G5, F6 quizá tenga caballo por D4. G5 me parece una manera de sacrificar ahí un peón y dejarle con los peones doblados que, bueno, puede ser interesante. Lo práctico, por supuesto, es capturar en F5. Eso está más claro que el agua, ¿no? De eso no hay ninguna duda. ¿Qué me decís? ¿Qué hacemos contra la máquina? Yo voto por G por F5. A ver qué decís por ahí. Hola a todos. Me decís por aquí. Stéwy Griffin no tiene nada que hacer esa máquina, maestro. Ya verás. Bueno, Stéwy Griffin ahí en rojo en el chat. Podéis pinchar y haceros seguidores de su canal, que es estupendo, aquí en Twitch. Saludos, Luisón. Por fin vuelvo a coincidir con un directo del amigo Ramset83. G5 es mucho más divertida, me decís, G5 mejor. Sí, la verdad es que G5 es más divertida, pero como decía Petrosian, a Tigran Petrosian, el que fuera campeón del mundo, le reprochaban un poco que su ajedrez no era muy divertido. Y él decía, mi ajedrez, hay una frase suya que dice, sí, mi ajedrez podría ser más divertido y también podría perder, ¿no? Me decís, bueno, mi ajedrez no es muy divertido, pero no pierdo, ¿no? G5 y caballo F4, sí, sí, claro que me gusta. Vosotros queréis esa, pero es que como os haga caso, igual... Es que G5 es F6 en la que me molesta, si os soy sincero, a G5 es F6 me da cierto dolor de cabeza. ¡Uy, que estoy viendo algo bonito! No, 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 no es tan bonito. ¡Duuu! No es tan bonito. G5 es F6, caballo F4, me comen en G5, alfil D5, jaque, rey H8. Yo quería sacrificar ahí con el caballo en G6 y dar mate con la dama en H5. Eh, pero eso no, pero... No, pero dama en H5 tampoco. Ah, eso son... Es que os gusta G5, pero yo voy a ser práctico, lo siento amigos, y yo voy a comer aquí. Pero que conste que G5 era la jugada... La jugada de los valientes. Hoy he hecho la jugada de los cobardes, pero prometo, en algún momento, hacer la jugada de los valientes. Bueno, y me quieren cambiar ese alfil. Vale, vale, vale. Yo tengo que darle paso a mi dama, yo aquí tengo que mover el caballo de E2. Y tengo la duda de... Lo voy a llevar a G3. Lo voy a llevar aquí a G3. Dama H4 es una jugada que me puede molestar en más de una situación, pero le haré dama G4. Si me lleva la dama H4 en algún momento... Bueno, bueno, bueno. Esta también molesta, eh. Esta jugada que me acaban de hacer también molesta. Voy a ver si saco las piezas. Voy a hacer alfil F4. A ver si saco las piezas y voy defendiendo un poquito mi posición. Bueno, torre C8. Cierto que es un problema ese peón de C2, por lo que... Por lo que... Bueno, yo ya mi caballo, mi caballo de G3 quizá pueda venir a E4 ya, ¿no? ¿Qué me decís por ahí? A4 es la mejor jugada sin duda. ¿Cuándo un gran maestro mata moros contra la máquina? Pues no, pues es cuestión de proponérselo, eh. Estamos aquí abiertos a diferentes posibilidades. El caso es que aquí estoy valorando torre F2, que es una jugada que puede ser interesante. Rey H2 también, claro. Pero es que si me cambian en G2, al final no he hecho mucho. Y claro, pasar la dama, dama G4, dama H5, jugadas de ese tipo. El problema es que cuando me coman en G2, va la torre suya de C8, me va a comer en C2. Entonces no sé si... Si debería ya poner un caballo en E4 para evitar ese cambio. Lo voy a hacer, voy a hacer caballo en E4. No estoy muy convencido de esa jugada. La máquina se retira, dice que me quiere ganar, dice que me quiere dar mate, dice que me lo va a dar. Veremos si es todo tan sencillo para la máquina. Puede ocurrir, eh. Me están apretando. El otro día le gané en el nivel 6, pero igual aquí nos quedamos atrancados en el nivel 6, amigos. Hasta que consigamos ganarle una partida y podamos subir el nivel. Al fin G5 también es posible ahora. Simplemente torre F2 también, claro. Como estamos de materiales, estamos más o menos igualados. Torre F2... Si es que me van a hacer ahí un torre G8. Yo tendría que quitar mi rey ya. Pero es que la torre la voy a necesitar en F2. Pero no quiero cambiar en M5, claro. Porque siempre puedo hacerle ya aquí alfil por E5. Venga, y me quito de problema. Pero claro, es que no quiero que me... Quizás es la jugada, ¿no? Porque si hago torre F2 siempre me pueden cambiar alfiles y llevarme la torre ahí a F4. ¿Qué me estáis diciendo? Dama H5. Sí, es una de las que valoro. Pero dama A a H5, el problema que le veo es que me comen en E4, me hacen alfil por E4 y luego torre por C2. Entonces el peón de C2 es un pequeño problema en esta posición. No sé si hacer incluso C4, por ejemplo. Me comen al paso, peón por peón por y ya está. Parece un poco raro, me parece un poco raro. Bueno, por de ahí todas mis dudas en esta posición. Torre F2 la quiero hacer, pero lo cierto es que la torre me la pueden desviar en cualquier momento a F4. Y la otra cosa es que no... Es que creo que voy a tener que cambiar en E5, que es la jugada que no me apetece hacer para nada. Esa jugada no la quiero hacer en ningún caso, la verdad. Y la voy a tener que hacer, al final la voy a tener que hacer. A ver si me da un poco de respiro, que está en nivel 6, que no está en nivel 7. Peón C3 me dicen... Dice, se me hace raro que al maestro se lea dragante un helo de 1400. ¿Quién dice que la máquina tiene aquí un nivel de 1600? No, hombre. ¿Qué va a estar jugando a un nivel que va, que va, que va? ¿Cómo va a estar jugando? ¿Qué ha pasado? Ah, no, Raya H8 ya la jugó. No, hombre. ¿Cómo va a estar jugándome a un nivel de 1600? ¿Qué va, qué va, qué va? Ni mucho menos. Si pudiera jugar tres veces al mismo tiempo, quitaría el rey, pondría la torre en f2, pasaría la dama y con todo, qué sé yo. Qué sé yo, yo, qué sé, qué sé yo, yo, qué sé. ¿Y si le hago al fiel g5? Se me acaba de ocurrir. F6 quizá, ¿no? Es el problema. ¿Y si hago al fiel a H6? No sé, no sé. En la app se equivale a 1600. Bueno, puede ser que en la app tenga otro, tenga otra valoración, pero vamos, yo os aseguro, por ahora, igual ahora, si se deja la dama, pues voy a decir, mira, pues sí, estaba jugándome a un nivel de 1600. Pero digo yo que ahora mismo en esta partida no me están jugando a un nivel de 1600, ni en broma, vamos. Sí, eso es lo que yo quisiera, que me jugaran a un nivel de 1600. Así que... ¿Y si hago dama H5? Pero estoy pensando, dama H5. Dama H5, el problema... ¿Y si hago f6? El problema es que me cambian en e4, ¿no? ¿Y si hago f6? F6 es interesante, ¿eh? F6 es un sacrificio de peón ahí interesante, pero por muy interesante que sea, no lo voy a hacer. Es interesante, pero que lo haga otro, para que nos entendamos. Es interesante, pues venga, maquinarlo tú. Y dama H5, el problema es que me comen... ¿Y cuál tengo que decir? Pues que me coman el de c2. Dama H5 es la jugada que quiero hacer. Alfil por e4, alfil por e4, caballo f6. Sería la... Sería en realidad el problema, ¿no? Y luego ya... Bueno, ahí puedo hacer dama H2 y volver. Como mal menor. Pero ya veo que le vienen sus piezas enseguida, ¿no? Le vienen sus piezas. La máquina ve el directo. Dice, claro, me está escuchando la máquina. Está ahí la máquina atendiendo a lo que digo. Y eso es lo que ocurre. Sí, señor. Rey H8 y estamos aquí con problemas ante la máquina. Y no sé qué hacer, de verdad. Os digo que si estoy pensando tanto en esta posición, no es para darle emoción. No, no, no. Es que no sé qué hacer. Torre F2. Torre F2 y que me coma en F4, si quiere. Venga, voy a hacer Torre F2. Voy a hacer Torre F2, aunque esto pinta mal. Me hacen alfil por e4, que era una de las jugadas que no quería. Que me daba mucho miedo que me hiciera. Y... Y no sé si incluir alfil por e5. No sé si incluir alfil por e5 o jugar alfil por e4. Porque me van a hacer ahí un dama h4. Venga, vamos aquí a mantener piezas. Alfil por e4. Torre G8. Me quieren aquí... Me quieren hacer un dibujito. Que no os imagináis cómo me quieren aquí. ¿Qué problemitas tenemos aquí? Puedo hacer Torre G2 también, pero no es la jugada que... Ah, no, me dejó una pieza. Torre G2, ¿no? Torre G2, ¿no? ¿Puedo venir con el rey a h2? Que supongo que es lo que hay que hacer. ¿Qué? 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 Y vamos a ver qué pasa. Porque aquí me están apretando. Me están apretando mucho. Me están apretando mucho, amigos. No veo nada mejor aquí que cambiar y jugar dama f3. Esto es la única manera en la que creo que me consigo defender. Pero esto se está poniendo ya muy mal. Me están amenazando caballo g4. La máquina al nivel 6 está muy enfadada conmigo. La máquina al nivel 6. El otro día sí, pero hoy va a ser que no. Hoy no. Hoy no es el día. No es el día. Tengo que quitar esa torre. O jugar, que también es una posibilidad. Entiendo torre g1. Pero me van a cambiar torre. Me van a dar ahí un jaque. Estoy perdido, amigo. Estoy perdido. El duelo de la máquina. Lo está ganando la máquina. Sí, señor. Torre g1. Me da, ah, que me dan el jaque igual. Vamos a ver si conseguimos aguantar un poquito esta posición. Vamos a ver qué ocurre. Aquí, que ocurre que estoy muy perdido. Os lo digo desde ya. De hecho, yo veo aquí la valoración y me da menos 5. Así que vamos a tener que hacer otro asalto. Vamos a tener que hacer un segundo asalto al nivel 6. La cosa ha empezado mal, amigos. La cosa ha empezado mal. Torre g4. El problema es que no tengo dama por g4 porque me comen ahí. Así que, bueno, pues... ¿Qué le vamos a hacer? Quizá... Es que estoy perdido. Es que estamos aquí un poquito perdidos, ¿eh? Bueno, ya está. Estamos perdidos. Hacemos cualquiera. La máquina no tiene compasión. La máquina el otro día tuvo algo de compasión, pero ya no... Aquí la máquina dice que no. Que no. Que abandones, Luisón, dice la máquina. Y vamos a abandonar. Bueno, no sé cómo se abandona aquí, la verdad. Nueva partida. Nueva partida. Yo abandono. No me sale como en los de ese abandonar. Bueno, nivel 6. Y hemos perdido. Y el otro día gané en el 6. Hoy algo ocurre. Nueva partida. Venga. Nivel 6. Le vamos a dar a jugar aquí. Voy a poner con blancas, con todo el morro del mundo. A ver qué decís por aquí. A ver qué me decís por aquí. Bueno, estabais ahí diciendo torres G1. Hay uno que lleva mucha razón, que dice, eres un petardo. Me dicen. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Maestro, si jugaras un reto con alfa cero, ¿notarían la diferencia en el juego? Pues no lo sé. Es que aquí me ha jugado muy duro, ¿eh? Tú puedes, Luisón, me decíais por aquí. Es que... Si os digo la verdad, me ha jugado muy duro, ¿eh? La máquina. La máquina me ha jugado muy duro al nivel 6. Yo voy a hacer lo que quería haber hecho antes, que es jugar con D4. Y esta vez me voy a concentrar mucho. Vamos a jugar sólido. ¡Oh, oh, oh! Me quieren jugar ahí en plan... A ver, en plan Volga. Le van jugándome ahí súper rápido. Bueno, vamos a jugar este Volga. Lo voy a aceptar. Y le voy a jugar esta variante con B6. Bueno, me juega ahí con ese y... Voy a jugar caballo aquí. Bueno, hasta aquí... No. Este me lo como. Vale, yo me conformo con una posición para jugar a este bello juego llamado Axe Dreis. Bueno. La parte que no me gusta de esta partida es que, bueno... se presta bastante a la táctica, ¿no? Y sería bueno eliminar las posibilidades tácticas de la máquina, pero... ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? A jugar aquí este caballo F3 para desarrollar... Dama F6 me hacen. ¿Qué jugada tan extraña es el Dama F6 que me acaba de hacer aquí la máquina? Digo extraña porque la dama en D8 tenía acceso al peón de B6. Entonces, me parece un poco extraña esta decisión de la máquina. E4 podría ser la jugada. Con la idea de E5, incluso. Él no tiene D6 para pararlo porque me como el caballo de C6. Alfil G5 no la voy a hacer... porque me comen en B2. Y al hack en E4 tiene alfil E7... Interesante alfil G5. Interesante alfil G5, ¿eh? Si Dama por B2, hago Dama E4 hack. Solo se puede cubrir de alfil... Y le hago... Tengo todo Rb1... Pero me da un hack en C3. Nada. Voy a jugar E4. Vamos a jugar S4 a ver si... H6 me hacen. Evitándome esas ideas de alfil G5... Pero permitiéndome otras ideas... Como las ideas de E5. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver cómo juego. E5, Dama E6... Podría ser alfil C4. E4... Con la amenaza, por ejemplo, de... De quitarme y jugar Dama E4. E5 es... Pero igual hay de 6, ¿no? Quizá mejor alfil C4 directamente... Porque E5 no me la puede parar. Voy a jugar alfil C4, amigos. Yo voy a jugar alfil C4 y a ver qué pasa. Torre B8. Bueno, eso es que me quiere quitar el caballo y que quiere recuperar el peón. Bueno, contábamos, contábamos con ideas de Torre B8. Ahora la cuestión es... La cuestión... Fijaros, aquí en la parte anterior... Aquí sí noto que estoy apretando un poco. Pero... Me gustaría... Me gustaría hacer E5... Pero no tengo claro que haya llegado el momento. También puedo jugar en Roque. Sin más. Incluso... Incluso alfil E3. Lo que pasa es que el peón de B2 está por ahí. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? No me la puede parar. Ja, ja, ja. Se escuchó mal eso. Cómo soy, ¿eh? Cómo soy. Le sacáis punta a todo. Además, claro... Como son expresiones diferentes las que usamos en España y en Latinoamérica... Ahí ya sí que tenéis jugo para sacar totalmente. Bueno, me están amenazando caballo B4, amigos. Esa es una amenaza real. O por lo menos es... Una intención real. La cuestión es... Juego E5. Juego E5 que de paso estoy dejando la casilla E4 para mi dama. Y los caballos B4 no van a ser tan graves. A3 sería la jugada modesta en esta posición. Alfil D2 sería la jugada valiente. Es que luego me quieren también ahí hacer un alfil... No, 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 no. Esto hay que... Hay que jugar enérgicamente, ¿eh? Creo que tengo que hacer E5 aquí. Pero E5... Al final... Fijaros que yo decía... Tengo que buscar contra la máquina... Posiciones que no sean complicadas. Y mirad las posiciones en las que me estoy metiendo. A ver, Luisón. Juega más simple. Enrócate y le gana. Su rey está en el centro. Ya, pero tengo que calcular qué pasa con caballo B4. ¿Dónde va mi dama después de caballo B4? Por ejemplo, ¿no? Que plantea algunas amenazas. Y sobre todo cuando coma en B6 me amenaza caballo C2 y a torre B1 caballo A3. Tiene por ahí sus ideas. Si quiero jugar muy simple, en todo caso tendría que hacer A3. Porque en Roque caballo B4... En Roque caballo B4... Dama E5, hack. Me tiene que cambiar. Dama por, caballo por... Estoy tocando en F7. Eso me ha gustado. Caballo B4 no me lo está amenazando. Me voy a enrocar. Le voy a hacer caso ahí al que me ha dicho eso. Dama E7. Es que tenía ahí un hack en E5 muy molesto. Bueno, ese Dama E7... Ese Dama E7, amigos... Pinta muy mal, muy mal, muy mal... Pero... Tengo ahí un alfil... Tengo ahí un alfil F4 que toco la torre. Pues come el de B4, ¿no? Tengo ahí un alfil E3 también. Interesante, ¿no? Es que estoy viendo que no amenazo alfil por C5. Que con alfil E3 yo quería amenazar alfil por C5... Pero tiene Dama por C5. Y aunque yo entre en F7... El rey huye por D8. Esto es un lío, ¿eh? Amigos... Esto es un lío. Por lo menos tengo una partida aquí. Por lo menos no estoy triste porque tengo una partida. Y sobre todo, el negro todavía le va a costar enrocarse. ¿No? Eso está claro. Alfil D2 es otra de las posibilidades en esta posición. Alfil D2. Con idea de... Si me hace caballo B4... Jugar al alfil por B4. Y luego venir con el caballo a E5. Esa me gusta, ¿eh? Y a torre por B6 quizá jugar algo tipo alfil C3. Algo modesto. Algo un tanto modesto. Luego estoy viendo que podría incluso sacrificar el peón de B2. Si me comen en B6... Por eso lo tengo menos claro. Pero alfil D2 me gusta. Bueno, y alfil F4, ¿eh? ¿Qué pasa si entrego en B6 e incluso en B2? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hago alfil F4? Me comen en B6. Vale. Torre D1. Me molesta un poquito caballo B4 ahí. No, no me molesta. No me molesta porque tengo ahí un dama A8 como mínimo que complico. Pero claro, complicar aquí contra la máquina es todo un desafío. Es que esa es otra. Esa es otra. Jugamos en plan valiente alfil F4. Alfil F4. Y que haga lo que quiera. Bueno, lo que quiera es torre por B6. Y ahí torre D1. Y si torre por B2, torre B1. Casi que lo que más me molesta es alfil F4, torre por B6, torre D1. No sé si estáis siguiendo la jugada. No las puedo marcar aquí porque igual se me... Pero alfil... Llevo el alfil atacando la torre. A F4. Me juegan torre por B6. Y ahora llevo la torre de F a D1. Alfil D2 y alfil C3 también. Es menos valiente que lo que estaba comentando. Quizá también la idea de jugar A3 en algún momento... Porque lo que tengo que hacer ya es olvidarme por lo pronto del peón de B6. Otra posibilidad interesante se me ocurre que es B3. Unidad de alfil B2. Pero caballo B4 me molesta todo este rato. Todo este rato. No sé qué hacer. ¿Qué me decís por aquí? Cuidado con caballo B4. Claro que tengo cuidado con caballo B4. ¿Os ha gustado? Alguien dice la variante que he dicho. Alfil F4, torre por B6 y torre D1. Esa... Y por ahí dice uno. Vamos, alfil F4 inmortaliza a esa máquina. Si eso es lo que yo quisiera. Inmortalizar a esta máquina. Y me preocupa menos. Fijaros. El hecho de que se coma el peón de B2... No me molesta tanto como las ideas con caballo B4. Porque este es otro tema. Alfil F4. Torre por B6. Torre de F a D1. Me molesta caballo B4. Ah, no. Caballo B4 tengo dama 8, habíamos dicho. Pues torre B1. Torre B1. Bueno, voy a empezar jugando alfil F4. Como los valientes, lo habéis pedido. El público ha pedido alfil F4. Y yo no debo... Yo me debo a mi público. Yo me debo a mi público. Yo me debo a mi público. La cuestión es... Hacemos ya... Ese... Torre de F a D1. El de B2... Ahí lo tiene. El problema también... Que si me hace alfil B7... Luego me va a querer andar descubiertas con el caballo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Alfil E5 interesante porque... Bueno, no. No sé si me puede comer. Bueno, no sé si me puede comer. Y caballo E5. No parece, ¿verdad? O E5. Claro, torre de F a D1. Ahora la jugada que más me está molestando... En realidad es alfil B7. Y ahí ya tengo yo que quitar mi dama. Que por cierto, la puedo quitar ya... Y hacer dama de 2... Y me quito de problemas. Pero no es la idea. No es la idea. Torre de F a D1. Alfil B7. ¿Y ahora qué? Ahora tendría que quitar... Jugar dama de 2, por ejemplo. Y no tengo ya tan claro... Que quiera tener la torre de F en D1. Si voy a jugar dama de 2, preferiría hacerlo ahora. Y poder llevar una torre a E1. Pero... Parece extraño todo esto. Luego, hombre. Otra de las ideas es torre de F a D1. Alfil B7. Y alfil D6. Eso es interesante. Eso me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Torre de F a D1. De hecho, incluso torre de A a D1. No sé qué torre es mejor llevar a D1. Si llevo alguna. En principio estaba pensando en la de F. Porque quería sacrificar el peón de B2. Si me comía en torre por B2. Jugar la torre de A a B1. Y quedarme ahí con la columna. Pero estoy pensando. Que yo alguna vez pienso. Pero acabo de ver que no. Acabo de ver que no. Bueno, no acabo de ver que no. En realidad no acabo de ver nada. No lo digo porque hay un caballo B4 ahí siempre que me puedes meter. Y tengo un Dama A8 clavando el alfil de C8. Entonces, este está el rojo vivo, amigo. Es que no sé si juego torre de F a D1. Si voy a echar luego de menos, no haber llevado la de A a D1. Porque quiera jugar torre de F a E1, que me parecería súper armónica la posición con las dos torres en el centro. Una en E1 y otra en D1. Pero claro, entonces si me comen en B2, ¿qué voy a hacer? Es la cuestión. ¿Tengo ahí una lucha interior? Tengo una lucha interior tan grande. Los poetas tenemos esta lucha interior. Estoy viendo también que a torre por B2 incluso puedo jugar un alfil E5. Pero ese tampoco es ese. No sé qué amenaza. No sé si hacer torre de A o torre de F a D1. Voy a llevar una torre a D1. Eso lo he decidido. Además, os estoy explicando cuál es mi proceso mental. E5 me dicen por aquí que juegue. Pero E5 me gusta menos porque le estoy ahí cortando la diagonal a mi alfil. En realidad, el ideal sería tener aquí las torres ya afuera. Y poder hacer, creo que una amenaza importante en la posición puede ser jugar alfil D6. Así que para eso necesito una torre en D1. Y casi que me da ahí un poco igual ahora mismo. ¿Cuál? Pues no lo sé. La de A... Me gusta más la armonía que consigo llevando la torre de A a D1 que la de F quede en F1. Torre de A a D1 me parece que es una jugada... Un poquito mejor F2 queda defendido. La otra torre puede venir. Pero claro, ya a torre por B2... Igual, yo ya no estaba... Estaba pensando antes a los torres por B2 jugar a torre B1. Pero estoy viendo que... Que tengo ahí un alfil D6 muy molesto. Tengo un alfil D6 muy molesto. Porque con la torre en D1 no me puedo hacer dama por D6 porque entro en F7 y luego me como su dama. Así que voy a hacer esta. Así que voy a hacer esta. A ver qué pasa. Voy a hacer esta de momento. Dama E6. Esa no la había pensado. Esa jugadita no la había pensado. Evidentemente, cambiar damas no lo voy a hacer. Así que voy a retirar mi dama. Atacando con el alfil. Así que solo tengo dama de 3 para hacer eso. Dama por me da mucha pena cambiar aquí las damas. Es una pena que me he hecho a llorar. Entonces parece que dama de 3... Si quiero quitar la dama, parece que dama de 3 sea la jugada. ¿Otras jugaditas que tengo aquí? No sé. ¿Dama a otro sitio porque puede haber algo táctico? Podría ser, pero por ejemplo, dama de 2, me comen en c4 y yo no veo nada táctico. Yo creo que tengo que venir con dama de 3 y ya está. Ataco ahí. Es cierto que me quedo atido de los caballos de 4, que eso no me gustaba. Pero bueno, también es cierto que tampoco sé muy bien qué va a hacer él. Volver a e7 parece muy triste. Dama de 3, claro, dama de 3, quizá dama f6 me van a hacer, ¿no? ¿Y ahora qué hago con mi alfil? Alfil c7. Alfil c7 es molestar, ¿eh? Toco la torre y estoy listo para hacer e5. Guau, qué partida más interesante, ¿no? Estoy disfrutando la partida esta, la verdad. Porque, hombre, también, claro, se da la cosa de que estoy un poquito mejor en esta partida. No es como en la anterior, que me estaban ahí apretando los tornillos y me he quedado mal enseguida. O sea, ¿qué decís por aquí? Estamos aquí 300. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿qué me dicen? Me dice, cambias damas, Luisón. Hay ideas tácticas con alfil c7 y mates con la torre. Claro. Pero bueno, está el caballo de c6 por una parte. Y luego que me pueden comer con el de f. Lo he pensado, pero cambio de dama. La verdad es que tengo una... Fijaros, voy a razonar por qué no estoy prácticamente valorando cambiar dama. En esta posición... Fijaros que lo que sí táctico, lo que sí tengo a lo mejor, estoy viendo ahora... Pero no, está habiendo un dama por c6, pero me parece una barbaridad. Si cambio... No quiero cambiar dama porque yo tengo ventaja de desarrollo. Hay dos elementos muy importantes en esta partida. Tengo ventaja de desarrollo, de hecho. Ahí estoy sacrificando el db1 incluso, ¿no? Una cosa que sí puedo hacer es torre de f a e1. Esa sí es muy interesante. O sea, no la había pensado. Estoy pensando todo el rato en irme con la dama. Pero estoy hablando... Tengo ventaja de... Tengo ventaja de desarrollo y él tiene su rey en el centro. Los dos temas esos importantes me hacen pensar que voy a poder atacar en algún momento su rey. Y entonces ese es el motivo por el que no quiero cambiar las damas. Pero claro, estoy viendo ahora, que no le había pensado, que torre de f a e1... Y ya pongo todas las piezas en juego. No me pueden cambiar dama. Porque a dama por d5 hago e por d5, jaque a la descubierta... Y ataco su caballo. Y si se cubre con caballo e7 avanzo el peón y ese caballo está clavado. Así que creo que por el momento... Y si me hace caballo b4, también en estas posiciones tengo dama a8. Ese es un problema. Torres de f a e1 es cierto que me molesta un poco... Me molesta un poco... Bueno, alfil c7 también la tengo aquí, ¿eh? Alfil c7... Lo que no quiero es cambiarle dama... Alfil en c7, déjate, 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 Luisón. Torre de f a e1, caballo b4. Es quizá una jugadilla que me molesta. Porque no tengo dama de 3, que ahora sí la tengo. Y ya tendría que entrar en todo caso... Bueno, ahí es interesante, por cierto. Un poco una locura. Pero... Se me está ocurriendo una locura muy grande. Torre de f a e1... Si caballo b4, alfil c7... ¡Guau, qué locura tan grande! Yo creo que el público pide torre de f a e1, ¿no? Que decir, me gustan las ideas de torre 1, mejoras la última pieza que te queda y sigues generando presión. El problema sería alfil c7 que amenaza a enrocarse ya. Llevas razón. Pero el problema, quizá... De alfil c7... Es que entonces quizá sí puedo hacer dama de 3 antes de que se enroque, ¿no? Pero sí, sí, lleva... La verdad es que lleva razón. Lleva razón. Alfil c7 es el... Pero bueno... Es que claro, si quiero que... Si quiero que ni siquiera se pueda enrocar es demasiado. Es como que lo quiero todo, ¿no? Lo quiero todo en mi partida. Eso va a ser difícil. Torre e1. Torre e1. Esa es la cuestión. Vamos, Luis, no has llegado aquí para hacer dama de 3. Vamos con torre de f a e1. Me dice Archimonde 25. Y b3 primero, pregunta Kras39. No te creas que la pienso esa jugada, ¿eh? Pero... Además tiene su sentido porque luego puedo venir a d2. Y el alfil de c4 está defendido. Me ha gustado ese b3 que dicen por ahí. O sea, no me gusta el espíritu de la jugada. Que es como que no me coman en b2. Pero en realidad lo que me gusta es que dejo el alfil defendido. Y puedo venir luego con dama de 2. Y defiendo el alfil de f4. Que es uno de los inconvenientes que hay aquí todo el rato. Oye, b3 que me ha dicho. ¿Quién me lo ha dicho? Bueno. Y por ahí mi amigo, mi amigo Steu y Griffin. Que dice... Dama de 3 quizás es un poco más directa que torre 1. Y no permite desarrollarse. Sí, sí, dama de 3. Claro, es la jugada directa. Pero dama de 3 me hacen dama f6. Y me tocan el alfil de f4. Tengo alfil c7. Pero por ejemplo torre b7. Y ya está. Aparte de que me puedan comer en b2. Pero... Entonces me ha gustado la jugada de b3. Porque tengo dama de 2. O sea, ahora mismo por ejemplo no me molesta que me coman en d5. Porque creo que como con peón va a tener ahí problemillas. Va a tener ahí problemillas. Taco el caballo, abro la columna. Y parece que va a haber problemas. Torre de f... Tengo ahí la duda. Lo que pasa es que, claro, torre de f a e1 es una jugada armónica en la posición. Pongo todas las piezas en juego. Pero no creo ninguna amenaza. No me ayuda ahora mismo a nada. Si una jugada como b3, que es más fea por decirlo de alguna manera. Sobre todo, quizá también porque he estado todo el rato hablando de la posibilidad de sacrificar el de b2. Para hacer torre b1 y quedarme con la columna. Ahora es como va. Y ahora haces b3. Pero en realidad me gusta el tema de que estoy protegiendo el alfil. Y estoy amenazando dama de 2, que es la que prefiero hacer. Por ejemplo, b3, alfil e7. Vamos a usar el pensamiento profilástico. De esto ha hablado mucho Boresky en sus libros. ¿Qué es lo que quiere hacer el negro? En algún momento habéis dado la clave. Quiere hacer alfil e7 y enrocarse. Si el negro hace alfil e7 y enrocarse, probablemente voy a estar un poquito mejor todavía. Porque estamos en igualdad de material y tengo mejor estructura. Pero pierdo parte de la ventaja. En cambio, con b3, creo que evito alfil e7. O por lo menos, si no la evito, me parece que voy a conseguir una fuerte iniciativa. B3, alfil e7, dama de 2. ¿Y dónde va su dama? El tema es que a dama f6 tengo e5. Entonces, por ahí me gusta. Pero claro, estoy pensando ahora a dama g6. Y a dama g6 incluso puedo hacer un caballo h4 y meter el caballo por f5. Y mola, 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 mola. Voy a hacer b3, ¿eh? Voy a hacer b3 al final. Te van a cambiar damas. Luisón me dice, mira, fíjate. B3, si me cambian damas, ¿cómo con peón y abro la columna e? Entonces, estoy a tiro de hacer un alfil c7 primero. Cuando se vaya el caballo, ataco la torre. Luego doy el jaque. El rey no tiene de 8. Y luego el peón va a venir. Sí, sí, sí. Voy a hacer b3. Me ha gustado esa jugada. B3. Nada. ¿Qué la he hecho? ¿Qué me he atrevido? A5. A5 me hacen. Bueno, 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 bueno. Ahora ya sí que hay que pensar aquí. Torre de f a e1, ¿no? Que decía yo antes. Pero bueno. Dama de 2 es bastante directa. Lo que pasa es que, ¿qué queréis que os diga? Que torre de f a e1, ya que no me han hecho nada mejor. Ya que no me han hecho nada mejor. Torre de f a e1 también ahora tiene una pintaza, ¿no? Esa jugada. Torre de f a e1, ahora sí, ¿no? Ahora sí, torre de f a e1. Decís por ahí dama de 2. Sí, claro. Entiendo que aquí las dos grandes posibilidades ahora mismo son esas. Dama de 2 o torre de f a e1. Esas son las dos grandes ideas en este momento. ¿Qué hacemos? ¿Qué decís por ahí? Torre de f a e1, torre de f a e1. Nos gusta tener ahí todas las piezas en juego, ¿no? Torre de f a e1, alfil e7, dama de 2. Dama de 2 directa. Bueno, hombre, la verdad es que dama de 2 directa también tiene ahí su... Dama de 2... ¿Dónde va esa dama? Dama de 2, ¿dónde va la dama de mi rival? A g6, quizás, ¿no? Puede venir a e7 también, cosa que no puede hacer... Si hago... Si hago torre de f a e1 y espero que haga alfil e7 para atacársela. Y luego se me ocurre que también tengo un dama h5 como otra descubierta interesante, ¿no? Porque ahora tengo el alfil defendido. Eso me da pie a algunas jugadas diferentes, ¿no? No tengo por qué venir. Puedo venirme luego a h5. ¿Qué? Aunque no creo que me vaya a ir a h5 en cualquier caso, pero bueno, como posibilidad, ahí está. Prefiero dama de 2 para luego tener e5. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Luisón, dale, caballo e5, que tienes trucos tácticos con dama a8. Bueno, pues sí, también es muy interesante. Caballo e5 me hacen caballo por e5 y a dama a8 me hacen dama c6. Y ya no me gusta tanto. Porque me están cambiando las damas. Pero bueno, está bien el aporte. Siempre he estado pendiente de esas ideas de dama a8 que os he comentado en algún momento, ¿no? ¿Y qué más tenemos por aquí? Dama h5. Hemos dicho que me hacen dama f6. Y torre de f a e1 que me hacen alfil b7, habíamos dicho. Si me hacen alfil b7, igual sí voy a tener algunos truquitos tácticos más. Si me lleva el alfil a b7, tal vez los dama h5 sean interesantes. No, pero es demasiado arriesgado lo que iba a decir. Me ocurrían ahí unos sacrificios y unas ideas que no... ¿Qué van a hacer otro día? Hoy no. Hoy no. Por cierto, que si alfil b7, las ideas con alfil c7 pueden cobrar mucha fuerza. Podrían cobrar mucha fuerza. Voy a jugar torre de f a e1, amigos míos. A ver qué pasa. A4, ¿no? Me está jugando ahí a... Está ahí como diciendo, venga, venga por mí, Luisón, que eres un cobarde. Bueno, yo no le voy a hacer ni caso a ese peón. Eso lo tengo muy claro. Si hay algo que tengo claro en este mundo, es eso. Ahora, la cuestión es que puede haber trucos tácticos incluso entregando el peón de e5 y e6 en algún futuro incierto. O quién sabe si cierto. Pero ya aquí el público... O sea, ya entiendo que ya más no puedo mejorar la posición. Que ya tengo que quitar mi dama y crear amenaza. Entonces, la cuestión es, ¿qué es mejor? Oye, y dama f5. No había pensado en dama f5 y es una jugada con su veneno también, ¿eh? Dama f5... Hay una jugadita que parece que tiene su gracia, ¿no? Su simpatía. Pero no la voy a hacer. Tiene su gracia y todo eso, pero que la haga otro, yo no... Quizá dama de 2. Dama de 2, la idea... Bueno, la idea es tratar... Y alfil c7 todavía también es graciosa, ¿no? Cuántas posibilidades, ¿no? Claro, es que en esta posición probablemente dama d2, dama h5, alfil c7... Sean jugadas que me mantengan la ventaja. Por lo menos eso me da tranquilidad que seguramente no voy a perder la ventaja. ¿Por qué dama f5 no? Pregunta soy el mero mero. Bueno, dama f5 me parecía dama g6. O sea, la he pensado... No sé bien qué pasa si me cambian damas, para empezar. Al jaque... Dama f5, dama por, peón por y, por ejemplo, alfil e7. Y tengo alfil d6, pero me hacen rey f8. Entonces, no sé, presiento que en esa posición puedo apretar probablemente, pero no lo tengo muy claro. ¿Oís la lluvia? Está cayendo una aquí en Granada importante. ¿Oís? Eso es la lluvia. Y por aquí, por ejemplo, alguien me está diciendo alfil d6, alfil por d6 y dama por d6. Pero yo no quiero cambiar dama. Es decir, fijaros que estoy manteniendo todo el rato la dama en d5. Pero que sea él el que me cambia dama si quiere, porque entonces como con el peón de e y hago una jaca a la descubierta y hemos visto que teníamos ahí ganancia. Entonces, bueno, pero... No sé, ahí hay un dama h5 simpático también. A dama h5, dama f6. Creo que tengo alguna idea. Tengo ahí algunas ideas muy curiosas, ¿no? Varias. ¿Qué me decís? ¿Se oye la lluvia o no? Son las lágrimas de la máquina que no puede derrotarte, me dicen por ahí. Bueno, que no pueden derrotarme, ya habéis visto antes que sí. Estamos en el nivel 6. El otro día en el nivel 7 se lo puse difícil. Y hoy no sé qué va a ocurrir. Esta partida está siendo muy dura. Dama h5 es la... Dama h5 me gusta, ¿no? Pero... Pero quién sabe lo que puede ocurrir. Se me ocurre también que puedo hacer dama h5 y luego después comerme el de a4, ¿no? El de a4 que está ahí, que parece que no hace nada. Igual hasta me lo acabo comiendo, ¿no? Aquí en muchas líneas me puedo acabar comiendo ese peón de a4. Es un peón pasado, ¿eh? No hay que... No hay que hacerle ascos a ese peón. Pues tengo aquí varias dudas, porque todo el rato quería hacer dama d2 para dama f6 tener e5. Tampoco tengo muy claro cómo voy a seguir progresando si hago un e5 muy pronto. Por lo que van cobrando fuerza otras ideas. Y dama f5, que no le estoy haciendo mucho caso, puede ser una de esas ideas. Dama f5, dama por f5, e por f5, jaque. Y si al fil e7, pues al fil d6. Además estoy tocando en c5. La verdad es que dama f5 al final... Mira, dama f5, ¿qué pasa con dama f5? Guau, cómo llueve, ¿eh? ¿Lo escucháis? Son las lágrimas. Más me ha gustado eso el poeta aquí, ¿no? Lo bueno, dicen, de dama f5 es que se escapa de un posible caballo b4. Claro. Si de un posible... Bueno, pero de un posible caballo b4 me voy a escapar. De excepto si me voy a d3, que ya la habíamos descartado. La idea, de hecho, de esa jugada, de ese b3, que hice es, bueno, defender el alfil y no tener que venir a d3 con la dama. Pero sí, estas ideas de dama f5... Me parecen muy interesantes. Dama por, peón por... Además ahí me voy a alegrar mucho de tener una torre en e1 y otra en d1. ¿Yo qué queréis que os diga? Voy a hacer dama f5. Venga, ya está. Hecha está. Lo siento. ¡Oh! Esta no la voy a pensar. Esta no la voy a pensar. Jaque al rey. Se me escapan por ahí. Bueno. Aquí el de f7, para empezar, tengo alfil por f7, que lo más probable es que sea la jugada que haga. Por otra parte. Y ya, mira. Ya es un peoncito de más para seguir apretando poco a poco. Y está el de a4, que era el que decía yo antes, que en cualquier momento me lo como. Y también está ahí, esperando ser capturado por Luisón. Claro, el de f7 es que además amenazo mate, ¿no? Con lo cual, este me lo voy a comer. Ese me lo voy a comer. Amenazo torre e8 jaque mate. Y ahora estoy por comerme el de a4. No sé si es pecar aquí demasiado de glotón, ¿no? Caballo e5 me parece también una jugada interesante en esta posición. Habrá que mejorarlo todo, ¿no? Caballo y5 me parece también una jugada interesante en esta posición. El fil por f7 que he hecho creo que era mejorable, ¿eh? No estoy muy seguro de que haberme comido ese peón sea bueno. Porque ahora ya tiene torre f8 y me pueden ahí querer recuperar el material. Pero bueno. Tengo varias opciones para seguir apretando. Me gusta fijaros al fil d5. Con idea de incluir un posible al fil por c6 y caballo e5. Pero no sé si eso es demasiado... Demasiado yo que sé que sé yo. Igual simplemente caballo e5 directamente, ¿no? Caballo e5. Caballo por e5, al fil por e5. Lo que me van a hacer al fil f6. Y no veo que... Quiero mi caballo. Quiero mi caballo para apretar aquí un poquito las tuercas, ¿eh? Quiero mi caballo para apretar las tuercas. Me molesta torre f8. Me molesta torre f8. No sé si venir a c4, si quitar ya ese al fil. O incluso si jugar g4. Pero g4 para que no caiga el de f5. Porque luego el problema es que si a torre f8 me voy a g6, queda ahí el al fil como un poco triste, ¿no? No le veo... Aparte que tengo que defender en b3. ¿Qué estáis diciendo? Al fil e6. Sí, al fil e6. Bueno, pero... Pero no sé, no sé, no sé. Caballo e5 tiene su gracia, ¿no? Me gusta caballo e5. Caballo por e5. Al fil por e5. Y estoy tocando ahí en g7. Y al fil f6, supongo que me puedo meter en d6. Y amenazo c5. No sé si por ahí hay algún caballo de 4 de pronto que me puede molestar. No sé si por ahí hay algún caballo de 4 de pronto que me puede molestar. Tengo serias dudas de qué es lo mejor aquí. No quiero perder el de f5. No quiero perder el peón de f5. No quiero perder el peón de f5. Y luego al fil e5 es una jugada interesante. Tocando ahí en g7. Yo creo que... Que al final me voy a tener que venir con el alfil a g6. Cuando me hagan torre f8. Con lo cual, tal vez esté bien comer en a4 ahora para que no perder ese. Como en a4... Siempre es un peón que lo puedo avanzar, aunque sea para entregarlo en algún momento. El problema es que dejo pasado su peón de c. Pero tiene su lógica. Tiene su lógica. La otra es al fil c4. Torre f8. No. Y ahí no me convence nada. ¿Y el alfil d6 en esta posición? Cambiar... No, el fil por, torre por, torre f8 me van a hacer... No parece, no. No parece. Creo que me voy a comer el de a4, ¿eh? Tristemente. Ah, no sé si es muy triste, pero yo me lo voy a comer. Voy a comer el de a4, amigos. Me he comido ese peón de a4. Pero, bueno, torre a6. No... No me parece... No me parece que esto esté mal. De hecho, al fil c4... Ah, bueno, me hacen torre por a4. Y está el de f4 indefenso. Vale. Vale. Pero que esa jugada me deja respirar un poquito, ¿no? Claro, lo ideal sería el fil c4 para torre por a4 al fil b5. Y está el de f6 que me lo como. Pero es que me comen a mí en f4. Así que busquemos qué hacer con... Con el de f4. Puedo hacer también al fil d5, pero torre por a4 es que me amenazan ahí en f4. Y entiendo que al fil b3, que al fin y al cabo es una jugada posible siempre, me van a hacer c4 también, ¿no? Y caballo es 5. No me parece... Caballo es 5. Caballo por e5. Al fil por e5. Me quedo tocando en g7. Tiene al fil f6. Y a esos al fil f6 tal vez pueda hacer al fil d6. No. Sí, al fil d6, ¿no? Que toco en c5. Pero bueno, me vuelve a e7. A no caballo es 5, caballo por e5, al fil por e5. Y al fil f6, hago al fil d6. Eso es. Yo voy a hacer caballo e5 ya. La verdad es que... ¿Algo o no? ¿Qué me decís? No puede volver al e7. Sí, sí, eso ya lo he visto ahora en la... A ver... A ver... Voy a jugar caballo e5, amigo. No sé qué pasa, pero yo me parece que... Que debo de tener ventaja aquí. Como con el al fil. Está el de g7 tocado. Esto más o menos lo puedo hacer rápido. Yo aquí lo que había pensado es volverme a g6 y mantener tocado g7. Bueno, me sacrifican la calidad, amigo. Me sacrifican la calidad porque si no me comía el de g7 o algo así iba a pasar. O el de c5. Y si no me la como, ¿qué pasa? Que puedo no comérmela, ¿eh? Mirad, lo único es que no me gusta cómo me ha quedado ahí el al fil de g6. Pero por lo demás, no lloremos, que esto no está nada mal, ¿eh? Tengo aquí una calidad para comerme. Incluso se me ocurre que tengo muy interesante... Fijaros, al fil c7, jaque. Rey por c7, torre por e7. ¿Y cómo defiende el de g7? Tiene que hacerme torre por g6. F por g6, torre por g6. Y sí, igual eso es lo mejor que tiene, ¿no? Me interesa comerme la calidad o cambiar con al fil c7 jaque y que se quede él con el al fil de casilla. En definitiva, la cuestión es importante porque creo que de todas maneras entiendo que en esta posición... Qué difícil es el ajedrez, ¿eh, amigo? Bueno, 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 bueno. 377 estamos aquí. No sé si estamos en... Voy a comprobar si estamos aquí en la portada de Twitch. Estamos ahí en... Pero no a todo el mundo le gusta el ajedrez, claro que no. Pues no sé, no sé, no sé, ¿eh? ¿Qué decís? Al fil g3 decís por ahí también. Sí, pero al final al fil g3... Me están haciendo igual torre por g6, ¿eh? Yo creo que lo mejor que él va a tener es ese recurso, ¿no? Qué difícil es el ajedrez. Creo que no me va a dar hoy tan poco tiempo a jugar con la máquina en nivel 7. Vamos a tener que hacer un luisón contra la máquina 3, donde ya quede todo dilucidado. Pero no sé, suponiendo que yo fuera capaz de ganar esta partida. Es que yo haga la que haga, prácticamente... Él me va a tener que hacer... Bueno, mira, una idea interesante. Es al fil c3. Pero bueno, se va a estar quieto y ya está, ¿no? Pero bueno, al fil b7 y le hago a5, por ejemplo. ¿Qué hacemos? ¿Nos comemos esa...? Es que claro, fijaros cuál es mi idea. Prefiero que me haga torre por g6, porque ese al fil de g6 me ha quedado mal. Que jugar al fil por e5 y que se me quede ahí un al fil que está mal. Pero no tengo muy claro ni siquiera lo que digo. Así que... Así que no lo sé. No lo sé. La torre entra por su al fil, me dicen. Hacke en c7, como es acte. Como su al fil, me van a hacer torre por g6, f por g6, torre por g6. Y técnicamente el final que queda no me parece tan fácil por sus dos peones pasados. Me puedo complicar muchísimo la vida, ¿eh? Bueno, en esta posición me puedo complicar muchísimo la vida. Sus peones pasados son ahí muy... Muy molestos. Quizás mejor quedarme por lo menos con el al fil. Qué difícil. Qué difícil. Al fil por f6. Pero voy a comer. Voy a comerme este. Al fil por f6. No creo que sea lo mejor. Comen con peón. Creo que tenía que haber comido. Esto me gusta más. Por una razón. Porque ahora el de h6 va a ser mi objetivo de ataque. Por ejemplo, torre e4 ahora. Que defiendo en a4 y que me dirijo a h6. Interesante. Torre e4. Luego también tengo que darle un respirillo yo a mi rey, ¿eh? Porque hay una línea ahí que tengo que... Pero torre e4, defiendo el de a4. Y me dirijo... Amenazo a doblar, claro. Y me dirijo a por el de h4. Por ejemplo. Torre e4, al fil b7, torre h4, al fil f8, torre e1 y amenazo torre e8. Yo creo que sí. Yo voy a hacer torre e4 aquí. No, que torre e3 con la misma idea también... Ah, no. Pero aquí defiendo el de a4. Aquí estoy defendiendo el peón de a4 y amenazo torre h4. Y a esa jugadita... Tengo ya torre por h4. Tengo ya torre por h4. O puedo doblar también, ¿eh? Ah, no, él quiere... Él me ha hecho esa para hacer d6, ¿no? Si doblo y defender. Pero... Voy a venir ahí, a ver si me como el de h6. Y al fil f8. Voy a venir aquí. Y esto se le pone complicado. Vale. Este era el tema, ¿no? Que ahí tiene algún hacke. Que si hago hacke y me como el alfil, me da mate, ¿no? Entonces vamos a tratar de no dejarnos el mate. Voy a jugar a h3. Voy a jugar primero el hacke. Porque, bueno, va casi igual, ¿no? Voy a hacer h3. Él me va a hacer rey g7 igual. Pues si hago g3, me estoy dejando ahí las casillas blancas, ¿no? Que me pueden dar el hacke por ahí. Oye, y a5 también me gusta, ¿no? A5 y recordarle que tengo ahí un peón. Esa le puede molestar bastante. Pero lo que no puedo hacer es comerme ese alfil. H3, ¿no? H3, rey c7. Hay algunos detalles técnicos que todavía hay que depurar en esta posición que debe estar muy ganada. H3, por ejemplo, alfil d6. Bueno, ahí hago otro recorre por h6. No, entonces, h3, por ejemplo, rey c7. Ciertos detalles técnicos. Y todavía me molesta también algún d5 que me pueda hacer en algún momento. Bueno, yo creo que es hora de hacer h3. Por lo pronto, h3 hay que hacerla. Dándole ahí esa, contábamos con ella. Ahora bien. ¿Qué prefiero hacer aquí? Torre 8 ya, ¿no? Torre 8. Tener cuidado ahí, ¿no? Con esos... Con esos peones que me va a lanzar el tipo en cualquier momento. Y si hago una jugada muy fea, pero que me da mucha tranquilidad, que es alfil f7, para que no me vengan ahí a avanzar los peones. ¿Qué os parece esa jugada? Alfil f7. Adelantándome a su plan. Voy a hacerlo a su plan, porque en muchas variantes me molesta que me avancen ahí esos dos peones. Incluso yo comiéndome, imaginaros, el alfil de f8 y el peón de h6. Pero ahí que me vienen a avanzar los peones. Y me parece que técnicamente, sobre todo ya aquí, que llevamos casi dos horas de sesión, temo equivocarme. Y me parece que lo más sólido es jugar con alfil f7, para evitar el avance de peones. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer, alfil f7. Y limito ahí los ataques, las opciones. Y mejoro mi alfil, que era uno de los temas. Eso es, me ha gustado mucho cómo he jugado. Está mal que lo diga, ¿no? Pero es la realidad, amigo. Entonces, no estoy tampoco abandonando muy pronto la primera fila, porque lo que más me molesta es que me hagan las líneas que estábamos viendo. Y ahora... Y ahora... Y ahora está la clave. ¿Qué hago ya? Torre e8, le permito hack en e8, rey h2, hack en d6, todo eso que yo no le quería permitir. Es decir, puedo hacer alfil b3 tranquilamente. O alfil d5. Pero estoy tardando en comerme el peón de h6. De hecho, ya no sé. Si yo no hago ahora torre e8, no sé si me voy a comer el peón de h6, francamente. Pero... Pero... ¿Y qué más da, no? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Alfil d5 me hacen alfil a6. Y alfil c4 me juegan alfil b7. Interesante alfil d5 y jugar torre e4 para torre e8. Tener ahí todo parado. Y luego, lo bueno de jugar alfil c4 es que igual puedo hacer a5 y a6, no ir ahí a por ese peón. Y que además tengo la casilla b5 también para mi alfil, ¿no? ¿Qué pasa si meto el alfil en b5? Lo que pasa es que hay cuidado porque el df5 está indefenso. Que es un detalle que no estoy comentando. Que mi peón de f5 preferiría no perderlo, la verdad. Entonces... Tendría que hacer un g4, pero g4 con la torre ahí en h4 tampoco lo voy a hacer, ¿eh? Que me queda ahí la torre, que no vea. ¿Qué me decís? Torre c4, pero lleva la torre a b3, me decís. Ahí diciendo, pero ahí el alfil a b3, ¿qué os parece? Cd6, quizá... Creo que... Creo que puede ser buen momento para... Para sacar esa torre de h4, que al final no... Y doblar torre gené. Me parece que voy a doblar torre gené, ¿eh? Y venir con la torre a e8 en todo caso. Esa torre de h4 ya no hace nada. Esa torre de h4 no hace nada, amigos míos. Y torre e4... Amenazo a entrar por ahí por e8. Y hace esta. Torre e4, ya está hecho. Vienen a por mí. Vienen a por mí. Bueno, tengo un torre e2 tranquilo. Para empezar. No me están atacando nada, que es buena noticia. Lo que pasa es que ahora... A torre e8 me hacen alfil d6. Pero tampoco... Me quita el sueño, si os digo la verdad. Y alfil b3, pues es una jugada simpática, ¿no? No sé exactamente si la idea de cambiar una torre puede funcionar en esta posición. Alfil b3, por ejemplo, alfil b7 y torre e2. Me tiene que cambiar torre por torre, torre por... Pero sí, me hace d5, que es incómodo, ¿no? Pero bueno, ya con mi alfil en b3... Sí, pero es que vienen ahí los peones. Esos me siguen dando un poco de miedo, lo reconozco. Esos peones me siguen dando un poco de miedo. En los finales, ¿no? Que se pueden producir. No sé si me interesa mantener una torre. Lo malo es que, bueno, también se puede activar. Bueno, ya se ha activado. No es que se pueda activar. Es que ya se ha activado aquí el amigo. Le cambiamos una torre. Hacemos alfil b3 primero. Me van a hacer alfil b7, torre e2, me cambian, alfil d5. Además d5 me tocan el peón de f5. No sé qué hacer, amigo mío. No sé qué hacer. Y si hago alfil c4 con idea de venir a b5... Yo creo que podría incluso en algunas líneas sacrificar la calidad por el alfil de casillas negras, que es el que más me hace. Y luego estoy pensando otra cosa. Estoy pensando aquí una cosa. Que yo me puedo hacer un peón pasado rápido, ¿eh? Que yo tengo g4, f4, h4 y g5. Yo creo que puedo cambiar torres, ¿eh? Lo que pasa es que aquí igual me hace torre b4. O sea, torre e2 y torre b4. Y si hago g4 ya ahí súper rápido para hacerme uno pasado, ¿qué es g4, h4? ¿Qué me decís de g4? ¿Qué me decís de g4? Tiene mala pinta, ¿no? Abrir ahí tanto mi enroque. Piensas demasiado, corre por la banda, g4, a4, claro. Pero bueno, va, puedo pensar, puedo jugar súper rápido y perder enseguida, ¿no? Pero ya que tenemos esta posición con esta ventaja, parece que no estaría mal, parece que no estaría mal aprovechar esta ventaja y ganarle a la máquina, ¿no? Ya que no tenemos tiempo, una de las cosas buenas de no tener tiempo es esta, ¿no? Que por lo menos podemos aquí venir a molestar un poco. ¿Qué os parece g4? O alfil b3. Para torre e2. O torre e2. Y si torre b4 le metemos a 5, esa me gusta menos. Voy a jugar alfil b3, venga, que me estáis ahí dando prisa en el chat. Alfil b3, venga. Muy lento juega el Luisón. Bueno, es que esta es una manera de... H5, él sí juega rápido, la verdad. Él sí juega muy rápido, pero bueno, yo no me voy a... Yo no me voy a contagiar. Y de hecho voy a ir a por ese de h5. Torre h4. Ahora sí voy a ir a comerme ese de h5. Bueno, torre por... O hago torre d1 para que no me haga ni d5. ¿Qué os parece? Ahí súper profiláctico. Porque toda ahí su idea es hacerme d5. Si hago torre d1, ¿qué? Y no le dejo ni hacerme d5. Bueno, me viene ahí por ese. Sí, 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 sí. Esa no contaba yo con esa. Pongo el de h5 y me complico un poco, ¿no? Al final no me ha salido esto tan bien como yo quería. No me amenaza c4. Pero... Pero no he hecho lo que yo quería. Si hago a5. Y le amenazo al fil a4. Vamos a hacerle ahí ese a5 que molesta. Y es un peoncillo que tengo ahí. Mira, al fil de 6. Sí, sí, eso ya lo estábamos viendo venir desde antes de ayer. Desde antes de ayer. El tema es... ¿Quieren hacer al fil e5 quizá? Si me como el de h5, ¿qué pasa? Que me hacen c4. Pero tengo torre c1. Lo voy a comer. C4. Mi idea era que aquí tenía... Torre c1. Pero estoy viendo que no es tan buena torre c1. Me estoy equivocando, amigos. Porque tengo los mates abajo. Que me estoy olvidando de los mates abajo. Que luego no tengo al fil por c4. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a hacer torre c1, de todas maneras. Esta creo que la tengo que hacer. Lo voy a hacer al fil f4. ¿Y qué hago al fil f4? Problemas, amigos. Me he liado. Me he complicado la vida de una manera increíble. Este c4. Mirad que me estaban ahí molestando esos teones. Estoy por cu4. Torre c1. Torre c1. No, que me coma ese y ya está, ¿no? Que me coma ese peón. Si pudiera cambiarle torres, por lo menos. Pues, amigos míos, esto se ha puesto muy feo. A torre C1 no he visto que tiene alfil F4. Y no puedo quitar la torre porque me da mate. Igual puedo hacer torre por C4 jaque, ¿no? Alfil por C4, alfil por C4 y a torre B1 alfil F1 y me cubro. Pero eso tiene un aspecto de mucho sufrimiento. Bueno, entonces ahora el problema es que a torre C1 me quita el rey. Ese es el gran problema. Que a torre C1 me quita el rey. Pero ¿dónde va el rey? Porque quizá puedo hacer algún hack y tirar el de H. No, es que a torre C1 me hacía alfil F4. Ese era el problema. Que se te olvida, Dulzón. Que se te olvida. Y bueno, quizá puedo hacer ahí alfil por C4, ¿no? Que me coman la torre de C1. Yo comerme el de A6. Pero es que me vienen a molestar en F2. Me vienen a molestar en F2. Sí, me dicen alfil por C4 y luego torre C1 clavando el alfil. Pero es justo lo que estábamos viendo. Pero es que hay un mate abajo. Alfil por C4. Alfil por C4. Torre C1. Resulta que me quitan el rey. Me hacen, por ejemplo, rey B7. Y no me puedo comer el alfil porque me dan mate abajo. Esa es la mala noticia, amigos. Ese es el desastre del día. Y no sé si hacer quizá torre H4 como mal menor. Torre H4 es interesante. Me tiene que comer en B3. Y después de A por B3. Es que me van a hacer alfil C5. Si es que me me me... Buah. Bueno, pues que nos queda por hacer. Torre C1. La otra torre se me ha quedado ya en H5. Que no veas, ¿eh? Torre C1. Alfil F4. Por ahí dicen. Torre C1. Alfil F4. Torre H4. Alfil por C1. Torre por C4. Jaque. Pero en esa línea me comen... Cuando haga torre por C4 jaque. Me comen con el alfil de A6. Ah, puede ser... Puede ser... Alfil por C4 primero. Puede ser alfil por C4 primero. No, pero eso ya lo hemos visto. Alfil por C4. Alfil por C4. Torre C1 me quita al rey. Ahí rey B7. Ya, torre C1 tiene alfil F4. Pues fijaros que se ve que hay soluciones porque el módulo estoy viendo que me está dando uno 37, pero yo no tengo ni idea de cuáles son esas soluciones. Así que mucho me temo. O alfil A4 también, pero alfil A4... Me comen en A2, ¿no? Torre C1... Bueno, chicos. Hasta nivel 8. ¿Qué significa 1.37? Pues que me estaba dando... Creo que tengo que hacer esta y ya está. Pues si pierdo, pierdo. Alfil F4 y ahora qué. Y ahora tengo torre por C4. Es de las más interesantes. Torre por C4. Alfil por C4 y alfil por C4. ¿Y qué le vamos a hacer? Y ya está. Ah, no. Torre por C4 me da mate abajo, ¿no? O sea, tengo que hacer alfil por C4. Si torre por C4 me hacen torre B1 mate. Esta es única. Esa es única. Alfil por... Alfil D2. No entiendo. Pues si te vas a tener que comer el alfil. Bueno, esta es una de las cositas que se ve que es de esos fallillos que comete. Pero claro, no es tan grave porque no me da tiempo a mí a hacer nada especial. Pero bueno, el Db5 me lo voy a tener que comer. Porque tampoco puedo quitar la torre, que es lo que yo quisiera, ¿no? Así que este me lo voy a tener que comer. Tú te comes este y estamos en lo que íbamos a estar, pero la máquina ha perdido un tiempecillo. Bueno, eh, gracias. Gracias. Máquina. Gracias. Y... ¿Qué más? Yo voy a tener que hacer ya aquí torre H4 quizá, ¿no? Y lo que debería yo hacer ya en esta posición... Cuidado, que me van a querer contar algún chiste, seguro. Es cuidado con los mates, ¿no? Me van a hacer ahí un alfil F4... Luego en F2 también me van a tocar, ¿eh? Bueno, tiro el D.A. Me van a hacer alfile 1... Ya está, que me hagan alfile 1. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere este hombre que haga yo? ¿Le puedo atacar algo? No sé, quizá torre D7 para tirar ahí ya... Cuidado, que me pueden ahí meter redes de mate y todo. Como me pongan los peones yo en casillas blancas, me pueden liar ahí una... Increíble, ¿no? Y torre H4 para venir a F4, ¿no? Si alfile 1 es posible. Y tirar ya aquel, ¿no? Que estáis por ahí diciendo alguno en el chat. Pero me van a comer el D.A. ¿Quiero mantener el D.A. o no? Esa es la cuestión. Porque luego el D.F. igual me lo van a comer, ¿no? El D.F. es que al final... Tiene pocas posibilidades, ¿no? Yo debería tirar el D.A. Y alfile 1... Y alfile 1... No sé... No sé... Y torre D7 amenazando alfile 6... Y amenazando... Tirar mi peón de H. ¿Qué os parece? Acertó el D7 ya de una vez. Tú te comes este. No está claro. Yo había calculado que... Que me comía el D6. Y no está claro que me lo vaya a comer, ¿no? Bueno, ahora sí está claro. Me está aflojando por momentos. Me está aflojando por momentos. Y bueno, pues yo se lo agradezco. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué se lo agradezco? Vamos a ver. Me van a comer ahí. ¿Qué tal si hago alfile D5? Nada. ¿Qué tal si hago torre D3? Y si me comen con torre... Hago torre B3. ¿Qué pasaría ahí en el final de alfiles de distinto color, eh? Torre D3. Estoy cansado. Muy cansado. Pero no quiero hacer como el otro día que desperdicé un final ganado por el cansancio. Torre D3. ¿Que me comes con alfil? Pues nada, me voy. Y luego te voy a hacer torre B... Torre B... O algo te voy a hacer. H4. No, H4 no puedo todavía. O G4, por ejemplo. Lo tengo todo en casilla blanca. También podría hacer G4. Claro, es que me come con torre. Venga, voy a hacer torre D3. A ver con qué me come. Con esa. Pues entonces le vamos a hacer... Puedo hacer torre F3, ¿no? Defiendo ahí ya. Alja que me voy por H2. Uy, hacer esto. Y a tirar el de H. ¿Qué me quieren hacer? Yo no sé. Pero yo voy a tirar el de H. Y le voy a poner ahí el turbo diesel al peón de H, amigo. De hecho, entiendo que en esta posición puedo cambiar torres perfectamente. Voy a cambiar torres y voy a ganar esta partida de la manera más sencilla. Que es así. Que es así. Sí, señor. Y voy aquí a acercar mi rey. Y esto está muy ganado. Ahora sí. Ahora sí. No hay que celebrar victoria antes de tiempo, pero... Pero esto pinta muy bien. ¿Qué pasa si te doy ese? Oh. Y ahora... Vale, 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 vale. Cuidado que todavía... Que todavía no es tan sencillo, ¿eh? Que todavía no es tan sencillo. Fijaros que estoy hasta por sacrificar el de H. Que diréis, pero hombre, ¿para qué vas a sacrificar? Yo creo que H5 en la jugada... H6 en la jugada. Fijaros, para poder colarme con mi rey por ahí por H6. Pero no lo voy a hacer. La jugada, pero no la voy a hacer. Pero quizá debería, ¿eh? Lo digo en serio, ¿eh? Creo que tengo que hacer H6 para ganar este final. Creo que tengo que sacrificar ese peón. Para tener la casilla H5 de acceso. Es que, si no con el alfil en H6, nunca voy a poder hacer F4, G4 y G5. Porque el peón de F4 va a estar atacado. Creo que tengo que hacer esta jugada, ¿eh? Sé que algunos van a decir, pero Luisón, ¿qué haces? Y de hecho, la computadora dice que no. Pero bueno, y ahora voy a tirar el de B un poquito más. Un poquito más. Y ahora me voy a venir por aquí. Que si no, habría ahí paso. Bueno, si me haces esa, te puedo hacer ya B6, ¿no? B6 y abandonas, ¿no? Este cuanto más avanzado esté, mejor. Este ya viene aquí. B7. Voy a defender por ahí. No creo que haya mucha diferencia en realidad. Voy a hacer de momento. Voy a hacer de momento F3. Ya veréis si lo llevo a F4 luego. Voy a colar mi rey por aquí. Y... Cuidado, no me quiero complicar la vida. Aquí. Y creo que es importante... Esta jugada. Para que no se cuele el rey por F8. Y ahora, pues ya sí puedo hacer G4. Y el tema es hacer G5 ahora después. Bueno. Hacemos ya G5. G5, ¿no? Hay que hacer aquí ya. Sí, amigos, sí. Esto se ha alargado mucho. El sufrimiento ha sido terrible. Pero lo estoy consiguiendo. Sí, señor, lo estoy consiguiendo. Lo estoy consiguiendo. Y ya por fin, ¿cuál quieres que corone? Voy a coronar este, por ejemplo. Y ya es como que la máquina dice... Venga, no me hagas más sufrir. Voy a darle aquí un jaque. Voy a darle aquí otro jaque. Voy a comer este. Que me quiero hacer dos damas. Y ahora le voy a dar... No, me lo hago. Jaque. Jaque. Jaque mate. ¡Oh! ¡Oh! Por fin. Lo hemos superado. Lo hemos conseguido. Hazlo. Luis, debe ganar el final. Hazlo por nosotros. Decía Pepino Volador. Bueno, qué trabajito, amigos. En el nivel 6 me ha costado mucho trabajo. Que alguien decía... Sí, hay jugada como un 1600. Sí, claro. Como un 1600. Pues nada, amigos. Que se ve que va a haber Luisón contra la máquina 3. Va a haber Luisón contra la máquina 3. Sin duda alguna. Está claro que el nivel 6 le he vencido. Bueno, me ganó una. Próximo día tendré que empezar por el 6 otra vez. Porque me ha ganado una y le he ganado otra. Y ya sí le gano al 7. Que el otro día... Bueno, no sé si debería empezar por el 7 el próximo día. Bueno, ya lo pensaremos. Que espero que lo hayáis pasado bien. Que por aquí decís que vamos. Por encima de 2300. Enhorabuena, Luisón. Me dice Soy Elmer Romero. Estuve toda la transmisión. Hasta siento que yo gané. Ja, ja, ja. Bravo. Me encanta. Me encanta ese mensaje. Bueno, amigos. Muchísimas gracias por estar aquí. Me lo he pasado bien. He sufrido. Pero para eso también está esto. Para sufrir. El ajedrez tiene esa parte de sufrimiento. Que luego te hace sentir mejor cuando lo consigues. Como ocurre con el deporte en general. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Luisón contra la máquina 3. Está al caer. Un abrazo, amigos. Ah, un momentito. Antes de que os vayáis. Antes de que os vayáis. Antes de que os vayáis. Una cosa importante. Y es que tenemos por aquí de Shadow AR. Que lo estáis viendo ahí. Va a comenzar el show en cuanto acabe este show. ¿Vale? Shadow. Shadow.vc-ar. Os podéis quedar que empieza su show ya. Si os gusta el ajedrez. Que os gusta porque estáis aquí. Lo vais a disfrutar. ¿Vale? Así que Shadow.ar. Que comienza ahora. Que lo tenéis ahí en el chat. Que podéis pinchar su nick. Ir a su canal. Darle a seguir. Y que os lo vayáis a pasar muy bien con él. Eso empieza. Cierro yo. Y empieza él. Un abrazo, amigo.